Música Hoy quiero confesarte, que te extraño corazón Yo no sé lo que me pasa, ya no tengo más tu amor Escribo tu nombre, mil veces por día Y sobre algún papel, y beso tu fotografía Te bajaría la estrella, también le preguntaría ¿Cómo está mi amor? Y si me amas todavía, te quiero tanto mi amor ¿Cómo olvidar tu pasión? Solo tú me haces feliz Por eso es para ti esta canción Música Hoy quiero confesarte, que te extraño corazón Yo no sé lo que me pasa, ya no tengo más razón Escribo tu nombre, mil veces por día Sobre algún papel, y beso tu fotografía Y encima caería la estrella También le preguntaría ¿Cómo está mi amor? Y si me amas todavía, te quiero tanto mi amor ¿Cómo olvidar tu pasión? Solo tú me haces feliz Por eso es para ti esta canción Música 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 Música